Buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes de Efecto Cucuyo, mi nombre es María Victoria Fermín, soy periodista de La Fuente de Educación y en esta oportunidad estoy dirigiendo el programa de Con la Luz para hablar de un tema que ha estado en agenda durante esta semana como lo son las elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela. Me acompañan esta noche Zairán Rivas, estudiante de Trabajo Social y candidata al Consejo Universitario por la plancha Vamos UCB y por este lado tenemos a Jan Vásquez, candidato a la Federación de Centros Universitarios por la plancha Unifícate y el compañero Luis Hernández, también candidato a la Presidencia Adjunta de la Federación y candidato al Consejo de Escuela por Derecho. Queremos también invitarlos a que durante la transmisión hagan todas las preguntas y comentarios a través de nuestras redes tanto en Twitter como en Instagram y queremos comenzar un poco esta entrevista con ustedes preguntándoles este bueno cómo ven el ambiente apenas dos días de que se realice la elección no sé si comenzamos contigo Zairán que nos puedes comentar acerca de cómo se ha vivido está este proceso en la universidad. Mira realmente muy contentos con la participación que hemos tenido por parte del estudiantado, hemos visto cómo en las distintas escuelas los estudiantes se han motivado a participar, a organizarse, a conformar sus centros de estudiantes, a conformar las planchas por cada una de las escuelas y sobre todo hacer sus propuestas, a reelegir ese liderazgo en la universidad y sobre todo a querer participar y desarrollar esas propuestas y ver cómo participan, cómo contribuyen con el cambio en la universidad y el país y una de las cosas que más nos ha gratificado en este proceso electoral es que podemos ver la cantidad de jóvenes que aún quedan en Venezuela, que están aportando ideas, que están aportando soluciones y que tienen un gran liderazgo. Durante esta semana hubo debates en casi todas las escuelas de la universidad y podíamos ver cómo separaban los estudiantes, estaban las distintas planchas, hacían sus propuestas y es importantísimo porque eso demuestra que aún en el país hay un liderazgo importante juvenil, hay jóvenes con muchísimas ganas de participar y yo creo que en uno que otro incidente que hubo en algunas escuelas con algunos artefactos explosivos pero sin embargo eso no ha torpedeado en lo absoluto el proceso electoral y las ganas de los estudiantes en participar y en elegirse y en contarse en este proceso y renovar esta dirigencia y la representación estudiantil. Perfecto. Jan Luis, ¿qué nos pueden comentar acerca de lo que ha sido el proceso? No sé si ustedes consideran que todo se ha dado en el marco de la normalidad, se ha seguido el cronograma, ¿hay alguna incidencia que les gustaría denunciar, reportar? Sí, buenas tardes, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, sí, desde un tiempo para acá la afluencia estudiantil ha subido un poco debido al efecto de estas elecciones estudiantiles, ya que había mermado en periodos anteriores la academia en todo su contenido, había desaparecido, no desaparecido sino que no tiene mucha afluencia estudiantil, sin embargo este proceso electoral ha estimulado un poco. Sí, ha estimulado y la participación ha sido bastante visible. Pero desde el punto de vista, todo el cronograma electoral se ha ejecutado eficientemente hasta el momento, no sé por qué la otra plancha no hace presencia, me gustaría saberlo. Sí, bueno, porque queremos comentar, aprovechar esta ocasión para decir que también estuvo invitado a nuestro programa el candidato que representa la plancha todos por la U es David Sosa para incorporarse, pero bueno, lamentablemente rechazó la invitación por motivos que desconocemos y bueno, de todas maneras continuamos el debate con las planchas que se unieron a participar. Sí, bueno, entonces la alegría que hay dentro de la universidad por este periodo electoral ha sido visible. Sin embargo, como dice la compañera Sairán, hay sectores que pareciese que jugaran a la no participación de estas elecciones y opta por métodos violentos, gracias compañera. Métodos violentos para, no sé, intimidar. Sin embargo, nosotros hemos estado firmes en nuestras candidaturas, en nuestro trabajo por la universidad que queremos, por todas las cosas que hemos logrado dentro de nuestros espacios, dentro de nuestras escuelas, en nuestros facultades y por toda la universidad central de Venezuela. Perfecto. Luis, ¿quieres agregar algo? Ciertamente, para ser breve, comparto la postura de la compañera, mi amigo aquí. Lo más positivo que puede verse, la no radiografía de este ejercicio, es la participación. Es la muestra de que el usebista, aún cree en las instituciones democráticas y apuesta por procesos y mecanismos de integración, de participación y de respeto, en el que todos, indistintamente de su postura, lo que buscamos es el mejoramiento y la construcción de una nueva universidad. En beneficio de todos, no solo estudiantes, porque a la larga, el cliente es solo parte de la cadena de todos los elabores que conformamos con la UCB. Todos los gretes, obreros, empleados de invertidos y docentes, necesitamos la renovación de los representantes estudiantiles, como espero a su vez, de manera posterior, haya renovación en cuenta de las autoridades. Perfecto. Serán, te pregunto, bueno, sabemos que en el año 2017 la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que en su momento suspendió las elecciones al co-gobierno donde hay representación, o sea, iba a elegir los representantes estudiantiles al Consejo de Escuela, Consejo de Facultad y Consejo Universitario. Yo entiendo que esto había más o menos funcionado desde ese momento hasta ahora con la representación que ya existía y no sé cuáles son las expectativas para este momento, un poco que nos puedas hablar acerca de esa elección o de esas representaciones a elegir y, bueno, cuáles son tus propuestas y ya conversaremos con los compañeros. Sí, bueno, realmente motivaba que en aquel momento, en el 2017, suspendieron de forma irregular y autoritaria, violando la autonomía universitaria, de las elecciones al co-gobierno, ahorita tenemos una crisis a nivel de co-gobierno en la universidad, ya que no hay ningún tipo de representación estudiantil, ni al Consejo de Escuela, ni al Consejo de Facultad, ni al Consejo Universitario, realmente todos esos órganos están desiertos. La mayoría de los estudiantes ya no estaban, muchos se fueron del país, muchos ya se graduaron y realmente es una de las cosas que ha motivado muchísimo más este proceso electoral, ya que no hay ningún tipo de representación en estos órganos que son sumamente importantes para el estudiantado y para la solución de sus problemas y también porque son órganos en los que se dan debates importantes de aporte de las escuelas a las soluciones del país, ¿no? Y aquí voy con parte de las propuestas, lo quiero enlazar de esta forma, ya que una de las cosas por las cuales a nosotros nos motivó a exigir que se realizara un proceso electoral en la Universidad Central de Venezuela que hubo que pelear para que se realizara, es que nosotros en el momento que tenemos donde ha habido una gran deserción estudiantil y hay que decirlo que, bueno, ahorita que nosotros revisamos padrones electorales y tuvimos que comparar lo que fueron las elecciones de años anteriores con esto, tenemos escuelas donde de un padrón de mil estudiantes se redujo a 500, en casos a 200, escuelas de 3.000 estudiantes que bajaron a mil o hasta menos de mil, en ese sentido la situación en la Universidad ha cambiado muchísimo y se ha evidenciado la deserción y ante esto vemos la necesidad de primero poner a funcionar la Federación, poner a funcionar el ejercicio de la democracia estudiantil dentro de los órganos de democracia y de funcionamiento donde están todas las secretarías de los estudiantes y además de ello poder emprender una lucha por las reivindicaciones. Realmente en la Universidad una beca es un chiste, sale más caro pedir la beca con todas las copias que tienes que sacar, que la beca que te dan, que es un mensaje que te llega que tú te ríes de 700 bolívares que ni por un pasaje para quienes viven en las zonas aledañas, no hay transporte, no hay comedor, lo que es el HCM, seguro de hospitalización, residencias, todo eso quedó en la historia. Realmente los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela muchos están sobreviviendo porque no pueden dedicarse a la función esencial que es la investigación, que es el desarrollo de conocimientos, que es aporte al desarrollo del país porque todos están viendo cómo sobreviven, cómo logran pasar las materias y una de las cosas que nosotros queremos es poner a funcionar una federación que luche por las reivindicaciones estudiantiles y por una universidad que funciona y que se pueda dedicar a lo que es la universidad que es la investigación y aportes a soluciones al país. Y al mismo tiempo, y aquí lo ligo con lo nacional, y es que nosotros hemos entendido ya en este tiempo que tenemos en la universidad que ya la solución a la crisis de la universidad venezolana en general pasa por el cambio político en Venezuela. Desde que yo estoy en bachillerato, estoy viviendo las luchas por televisión del presupuesto justo. Desde que entré a la universidad teníamos una universidad en crisis, una beca que no alcanza para nada, un presupuesto que no alcanza, sueldos de los profesores que son míseros, eso no sirve. Los profesores de la universidad están viviendo de otra cosa que no es lo que ganan como sueldo. Entonces, vemos la necesidad de vincular y relacionar las luchas estudiantiles, las luchas por las reivindicaciones con el cambio político en Venezuela. Y los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y los estudiantes en la historia siempre han estado al frente de las luchas por el cambio político, de las luchas por el restablecimiento de la democracia. Yo creo que es una oportunidad con una federación tener una federación combativa al frente de las luchas reivindicativas, pero también al frente del cese de la usurpación y del cambio político en Venezuela. Desconocemos una propuesta formal de la otra plancha, pero nosotros sí poseemos una. ¿Qué planea unifícate o qué propone unifícate de llegar al poder y llegar a la federación de centros universitarias? Haciendo un diagnóstico general de la universidad, creemos que la falencia es un trinomio. Perfecto, que es el que permite la vida universitaria. Está compuesto por el servicio de comedor, está compuesto por el servicio de transporte y entonces compuesto por la seguridad dentro de los servicios. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, como la compañera ciertamente lo mencionó, para que el estudiante desarrolle una vida dentro del campus universitario a plenitud, él tiene que hacer vida dentro del campus universitario, debe permanecer dentro del campus universitario. Y eso lo consigue si tiene los elementos necesarios inherentes al ser humano, establecido en la teoría de demás, lo que son necesidades básicas, la alimentación es una de ellas, el transporte, sobre todo para los que vivían fuera de Caracas, donde ciertamente los subsidios no alcanzan ni remotamente los pasajes, y donde el pasaje estudiantil quedó abolido, donde encontramos una situación precaria en el de seguridad dentro del campus universitario, donde son víctimas de rampas, lamentablemente, porque la seguridad interna carece de los recursos y el personal suficiente para brindar un servicio acorde, partiendo de que básicamente en realidad no es un servicio policial, es un servicio de seguridad y eso su figura y su razón de ser es una prevención, eso es casi un acorde patrimonial dentro del campus universitario, que es un patrimonio de la humanidad. Aparte de eso, aparte de este trinomio, consideramos que lo ideal es que las localidades, entendiéndose facultades y escuelas, realicen un diagnóstico dentro de sí mismas para generar una política asertiva, o sea, exclusiva para ellos, y que atreguen realmente las necesidades de cada uno, porque yo soy estudiante de Derecho, conozco las necesidades de mi escuela, pero yo les conozco, por lo menos a nivel macro, lo manejo con problemas de FSU, pero a nivel micro, lo que realmente afecta a la localidad es difícil que se conozca, más allá de los que pertenecen a ellos. La idea es llevar esas necesidades a las máximas autoridades, la idea es que desde esas pequeñas localidades, todos escuchen sus mensajes y todos escuchen sus necesidades y se conviertan en uno solo. Por eso es que nuestra empresa se modifica. Queremos modificar, queremos aglomerar, aglutinar todo el descontento, todas las necesidades y satisfacerlas de lo mejor que sea posible. Jan, ¿tú crees que, por ejemplo, trabajando y para tratar de fortalecer esos tres elementos que menciona tu compañero, se puede lograr combatir esta deserción? O sea, ¿qué creen ustedes que podría ocurrir en ese sentido? ¿O qué otras cosas serían importantes trabajar para evitar esa situación? Sí, bueno, desde el punto de vista, dentro de la evaluación diagnóstica que nosotros realizamos como equipo, encontramos esas tres prioridades. Sin embargo, todas las reivindicaciones estudiantiles o providencias estudiantiles son importantes, porque ninguna puede escapar de todas las realidades que existen dentro de la Universidad Central de Venezuela, que es la desidia completa. Pero las prioridades se tipificaron de esa forma. Transporte, comedor y seguridad. Y también en Granada, como dicen mis compañeros, porque un estudiante no va a ir al recinto universitario a estudiar si no tiene transporte, si no tiene el alimento, si dura todo un lazo de tiempo dentro de la academia. Porque hay escuelas, por lo menos en la Escuela de Ingeniería, yo sí me he recorrido toda la universidad, tengo ya cuatro años recogiéndome toda la Universidad Converte con todas sus escuelas, porque hemos trabajado en materia deportiva y cultural en cada uno de esos espacios. y sin embargo, dentro del comedor, que nosotros fungimos como comisión de usuarios, yo era uno de los que estaba precisamente en la puerta, la compañera Sairán está al cabo de eso, de que al solicitarle su identificación, ellos adquirían el servicio. Y empezamos a recoger las debilidades, o sea, las quejas o las desavenencias que tiene la población estudiantil. Y desde esa perspectiva, nosotros fuimos recogiendo los datos, fuimos indagando en otras debilidades que tiene la población estudiante en cuanto a su providencia, y para buscarle unas posibles soluciones. Y esas posibles soluciones ya estaban de forma, no permanente, pero sí fortuitas, en algunas de las escuelas que hacen vida dentro de... Bueno, que nosotros hacemos vida dentro de la universidad, como es la Escuela de Derechos, la Escuela de Trabajo Social, que en su debido momento estábamos ahí latentes, pero a medida que los muchachos o el equipo de trabajo se ha ido graduando, ha ido mermando las soluciones que habíamos planteado. Sin embargo, nuestro trabajo nunca ha parado dentro de la Universidad Central de Venezuela, la gente que me conoce sabe que eso es así, y en vista de eso vamos a seguir trabajando, independientemente de los resultados que arrojen estas elecciones, nosotros sí vamos a seguir trabajando, sea o no sea, el producto final que nosotros estamos buscando. Y el producto final que estamos buscando es verdaderamente las reivindicaciones estudiantiles dentro de la Universidad Central de Venezuela. No estamos buscando en ningún momento ascensos políticos externos, nosotros nos estamos abocando directamente a esa necesidad que está planteando ese compañero, a que la decepción escolar se minimice. Vamos a promover que sigan los estudiantes asistiendo a sus aulas de clase, independientemente de las debilidades que tengan, nosotros vamos a estar acompañándolos en todo momento, si está en nuestras manos satisfacer sus necesidades, así lo haremos saber y lo haremos cumplir. Como te decía, nosotros una de las cosas por las que luchamos para que se dieran las elecciones es porque entendemos la importancia que tiene la Universidad tener una federación funcionando, activa, que se reúna, donde se discuta política entre los diferentes estudiantes, entre todos los presidentes de centros de estudiantes, todos los consejeros de escuelas, facultades, universitarios, todos los miembros de la federación, donde el comité directivo y el comité ejecutivo estén funcionando. Porque la única forma de articular las luchas por las reivindicaciones estudiantiles es organizando el estudiantado, organizando todos los centros de estudiantes en pro de una lucha común y al mismo tiempo la única forma de organizar a los jóvenes, organizar el movimiento estudiantil y no solamente eso, sino que la Universidad Central de Venezuela, como tú lo decías, es muy importante y es relevante y siempre ha sido un punto de unificación y de articulación del movimiento estudiantil y juvenil a nivel nacional. Y lo hemos visto como no solamente articulamos la lucha de la Universidad Central de Venezuela, sino que podemos articular la lucha en defensa de la Universidad Autónoma Venezolana, en defensa de la UDO, de LUZ, de ULA, de la UCLA y de todas las universidades a nivel nacional, que permita realmente desarrollar una lucha común en este caso. Y estas elecciones van a permitir eso, porque una vez electa la federación nosotros tenemos que convocar el comité ejecutivo de la federación, convocar el comité directivo y desarrollar cuáles van a ser las luchas que vamos a desarrollar como estudiantes para lograr condiciones dignas para la Universidad, pero también cómo vamos a organizarnos para el cambio político en Venezuela, para la salida de la dictadura, para la lucha de los jóvenes que aún se encuentran injustamente detenidos en este momento, la lucha de los jóvenes que aún se encuentran con régimen de presentación y así muchísimas cosas que desde la Universidad se pueden generar y para eso necesitamos una federación funcionando y eso es lo que lo va a permitir esta elección. Y allí la importancia de que se celebran estos comicios en la Universidad Central de Venezuela. Tenemos dos preguntas por redes, vamos a escucharlas. Una del fotoperiodista Iván Reyes, ¿cómo evalúan la gestión de la presidenta saliente de la FCU? Una de las preguntas precisamente repite la preocupación anterior, no sé si quieren tomar la palabra con respecto a la otra y también después le damos el espacio sagrado. Y bueno, con respecto a la primera pregunta que han hecho la dirigente estudiantil saliente. Yo no me abocaría no solamente a la dirigente estudiantil saliente, sino a todos los dirigentes estudiantiles que han salido durante cuatro periodos electorales. Creo que la Universidad está como está hoy en día porque ellos no van a buscar culpables, pero sí forman parte de esa culpabilidad. ¿Por qué? Porque si ellos son representantes estudiantiles y se abocan, si se abocaran en verdad a la problemática estudiantil, no estuviéramos la universidad que tenemos hoy en día. No estuviéramos la deserción escolar académica que tenemos ahorita dentro del recinto universitario. Y ahí es donde se está respondiendo la otra pregunta. Desde el punto de vista, para un dirigente estudiantil, tiene que estar abocado, tiene que estar focalizado a las verdaderas reivindicaciones estudiantiles o proyectos estudiantiles que les competen. Para eso es un representante estudiantil. Muchos me criticarán por mi edad, como le dije a la joven en su debida oportunidad. Yo tengo 40 años, sí, lo acepto, pero esta es mi segunda profesión. Yo entré tarde a la educación superior, entré muy tarde, porque en tiempos pasados no se podía entrar a la educación superior. Yo presenté tres veces la prueba interna para entrar a la universidad a estudiar ingeniería de petróleo y no pude estudiar ingeniería de petróleo. Tuve que irme a otra universidad donde me dieron la oportunidad de estudiar contadoría y regresaba en contadoría. Después presenté otra vez a la Universidad Central de Venezuela y quedé en la escuela de trabajo social, dependiendo de las seis opciones que yo coloqué a través de la opción. Y debido a eso, mi preocupación, no solamente como estudiante, porque ellos son jóvenes, y los felicito por eso, porque ellos tienen un camino todavía que recoger. A lo mejor yo estoy a la mitad de ese camino. Pero en la mitad de ese camino he visto muchas deficiencias por parte de estos dirigentes estudiantiles que ni siquiera se abocaron a la problemática estudiantil, ni siquiera a la infraestructura universitaria como tal, sino que se dedicaron a hacer política externa dentro de la universidad, o sea, fuera de la universidad. Hoy en día, la mayoría de los dirigentes estudiantiles que pasaron por la FSU son alcaldes, son gobernadores, son concejales, son diputados. Prácticamente utilizaron la universidad de trampolín para un curul partidista fuera de ella. Entonces, si vamos a realizar cambios, como les voy a decir a la compañera para contestarles su pregunta, que quieren realizar cambios a nivel nacional, para realizar cambios a nivel nacional tienen que comenzar internamente. Si decimos que la Universidad Central de Venezuela es una pequeña Venezuela y no cambiamos primero la pequeña Venezuela, no vamos a cambiar la gran Venezuela. Y para cambiar la gran Venezuela, primero tenemos que cambiar nosotros como personas, saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Desde mi punto de vista, creo que toda la dirigencia estudiantil que ha pasado durante las cuatro últimas elecciones pasadas, que es el período que yo tengo dentro de la Universidad Central de Venezuela, no se ha abocado en verdad a su trabajo o a lo que fueron electos ellos, porque bastantes estudiantes votaron por ellos, pero la decepción, porque están decepcionados de ellos mismos, ha provocado no solamente esta decepción escolar, académica, sino que la ha estimulado aún más. Porque todo el mundo está hablando de que van a seguir siempre en lo mismo, dirigente estudiantil que venga, dirigente estudiantil, que está votando a un curul externo y no se están abocando a las prioridades, que son las reivindicaciones estudiantiles y las providencias estudiantiles, llámense como se llame, o la prioricen como la prioricen. Nosotros la priorizamos, porque creo que hay que atacarlos para que la decepción escolar minimice. Pero son todas, vuelvo y repito, son todas las providencias estudiantiles las que son importantes, todas. Y desde un punto de vista, dentro de nuestra propuesta, es exigida ante el Consejo Universitario también, porque nosotros estamos postulados a la FCU, pero quien tiene voz y votos, que son prácticamente el gobierno, son los consejeros. Y como tal, ellos deberían de abocarse también a las reivindicaciones estudiantiles. Mi propuesta que está la compañera aquí, que es candidata al Consejo Universitario, no solamente es qué vamos a hacer con esa beca, vamos a proponer el incremento, pero el problema del incremento, que te van a decir las autoridades, no tenemos presupuesto. Pero qué hace las autoridades con el poco presupuesto que ellos tienen? A qué se destina ese presupuesto? Porque si bien es cierto, cada beneficio de providencia estudiantil tiene una partida específica. Y esa partida específica, según el monto que haya sido destinado, tiene que ir dirigido o distribuido de forma equitativa a cada uno de las realidades que tiene. Si ahí es beca, tanto monto es para becas, qué se hizo con ese dinero? Si es para transporte, cuánto presupuesto le envió el Estado? Qué se hizo con ese dinero? Claro. Y no solamente eso. Nosotros hemos hecho contraloría, por lo menos a comedores y transporte. Contraloría interna cuando le entregan el dosado de su presupuesto. Qué te llevó? En qué lo gastaste? Cuál fue el proceso licitatorio? Quién ganó la oferta? Quién ganó la demanda? Entonces qué vamos a hacer nosotros? Qué proponemos nosotros? Porque cada uno de las áreas competentes de transporte, salud inclusive, porque ellos tocaron el tema del seguro del HCM. Una sola clínica es la que tenemos nosotros afiliada al seguro estudiantil. Porque eso no se amplía. Me van a no engañar, sino que me van a decir a mí que es por falta de presupuesto. Y dónde quedan los recursos extraordinarios que vengan a la universidad? Dónde quedan los recursos que vienen por la UNESCO, por el Patrimonio Mundial de la Humanidad? Y eso es en divisas. No estamos hablando de Bolívar. Esos son recursos que vienen en divisas. Entonces vamos a hacer como una especie de contraloría estudiantil para saber en qué son destinados esos recursos. Porque nosotros no somos ni consejer, ni consejer de la universidad, ni somos asistencialistas. Mi carrera me enseñó a no ser asistencialista, sino a ser un verdadero trabajador social. Y el verdadero trabajador social es buscar posibles soluciones. No echarle un pañito caliente ni taparlo con un trafico. Es buscar posibles soluciones y solventar esas problemáticas con soluciones concretas. Bueno, nos quedan pocos minutos dentro de la transmisión. Zairán, quiero que brevemente nos puedas un poco responder a esta última pregunta. Sobre todo porque el día de hoy hubo una rueda de prensa en la universidad donde la actual presidenta de la Federación hizo mención o de alguna manera descalificó parte de la plancha a la que tú perteneces. Mencionando que, bueno, había algunos personajes que, cito textualmente, eran representantes de la dictadura. No sé si quieres tener unos minutos breves para eso. Y luego me gustaría escuchar a Luis, sobre todo para que nos expliques un poco tus recomendaciones. Sobre todo porque la gente ahorita está, me imagino los estudiantes, muy al tanto de lo que pueda ocurrir el día viernes. Sabemos que en días anteriores dentro del campus y en fases, derechos, se lanzaron papas lacrimógenas. En los eventos pasados hubo hechos de violencia. ¿Cómo podemos quizá prevenir eso? Y bueno, muy brevemente porque ya tenemos poco tiempo. Sí, bueno, mira, como lo dijimos, como te lo decía a ti temprano cuando nos vimos en la universidad y como se lo hemos dicho a quien nos pregunta en la calle, y yo creo que ese rumor se acaba simplemente cuando ven a quienes estamos acá en esta plancha. Yo creo que es inverosímil o muy pocas personas podrían creer que nosotros somos una plancha que está vinculada al oficialismo cuando somos nosotros quienes precisamente hemos estado perseguidos, hemos estado presos. Muchos de nosotros, como en mi caso, estamos todavía en régimen de presentación. Somos incluso, no sabemos por qué Rafaela dijo eso, quienes hemos estado con ella luchando en la calle, en todas las marchas, quienes hemos luchado por la libertad de los presos políticos, por la libertad de los diputados que ahorita se encuentran detenidos o a quienes les han allanado su inmunidad parlamentaria, y sobre todo somos quienes hemos estado luchando durante estos años por la Universidad Central de Venezuela y quienes nos hemos puesto al frente del funcionamiento de la federación, que creo que eso ha sido uno de los principales problemas que se han tenido con las gestiones anteriores, que es la falta de funcionamiento del comité directivo, del comité ejecutivo de la federación y de involucrar a todos los centros estudiantes. Así que yo creo que este tipo de comentarios, de declaraciones o de rumor no tiene ningún tipo de asidero porque todos los jóvenes que estamos en esta plancha somos jóvenes que tenemos una trayectoria conocida y principalmente ha sido por la lucha que hemos tenido en las calles, por la salida de la dictadura y por el cambio político. Y además, y esto también lo queremos dejar claro, estas elecciones en la universidad fueron alianzas concretas de situaciones concretas de los movimientos dentro de la Universidad Central de Venezuela por la lucha que veníamos llevando a los distintos movimientos en la universidad y porque dijimos, mira, vamos a asumir esta responsabilidad cuando muchos pensábamos y volvíamos a asumir a nuestras nuevas elecciones porque nos importa la universidad, porque nos importa el país y porque sabemos la importancia de los estudiantes para el cambio político en Venezuela principalmente y por eso en nuestro discurso la importancia además de lo reivindicativo de los estudiantes de cara al cambio político si no, no lo estuviésemos en este caso diciendo, aquí no vino ningún partido y decir, mira, tú tienes que ir a contar, ponerte a contar pero no, 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 estas fueron alianzas dentro de la universidad de jóvenes que hemos estado durante mucho tiempo luchando como la compañera Lusteis Branco que encabeza la presidencia de la federación junto con Daniel Hanscott tenemos jóvenes como Roger, Oliver, Renzo, Jesús que son candidatos a consejos universitarios que tienen también una trayectoria de lucha en la Universidad Central de Venezuela y que realmente es imposible que se pueda vincular con el oficialismo Ok, por favor Luis, si nos puedes un poco hablar de, bueno, cuál es el mensaje quizá de Unifiquete frente a lo que pueden ser algunos hechos irregulares o que alteren un poco la dinámica de esa elección, bueno, basados en lo que ha pasado en semanas anteriores y bueno, cuál puede ser como el mensaje desde la plancha que ustedes representan Seguro, mira, GER lo dijo, todos somos animales políticos En la política, el espacio que se sede es un espacio que se pierde Nosotros con estas elecciones que tenemos que demostrar y creo yo, ciegamente, que es a través de la participación y la retoma de esos espacios por parte de la comunidad universitaria usevista es que es la mejor manera de padear esa situación esa posible escarabuza, esos posibles hechos de violencia Entonces, hay lados focalizados en sectores radicales y absurdos con políticas retroagradas buscan, sencillamente, tergiversar este proceso que es necesario y es indispensable para la salubridad política de la Universidad Central de Venezuela y para la salubridad política del país que las elecciones se realicen Eso es así de simple apuntamos por la paz, apuntamos por el respeto indifíndamente de las ideologías políticas Quiero fijar, hacer encasillanar nuestra posición política nuestra posición como movimiento estudiantil Nosotros somos un movimiento autónomo, libre e independiente igual que el procedimiento político dentro del campo universitario Entendámonos, somos animales políticos yo tengo una convicción, mi compañero ya tiene otra y todos nos informamos a la plancha creo que en lo único que coincidimos es la necesidad de aplicar política dentro de la UCB aplicarla, no pregonarla, no ser partidista y eso es nuestra realidad nosotros no estamos financiados trabajamos casi que por llegar reciclados nuestra campaña no teníamos fondos agarramos cartulinas viejas y las volteamos de nuestro sueldo sacamos para comprar marcadores para comprar cintas de envalos y poder pegar las pancartas no teníamos rotulación, no teníamos paranelas ni siquiera una paranela estampada vale 4,5 dólares pero considero que la mejor manera de hacer política es eso es obrar si yo tengo un capital prefiero invertirlo en una obra para ese que sea para el beneficio común más que en una campaña creo yo que la obra es la mejor manera de la campaña apuesto por la seguridad creo que los estudiantes somos los primeros garantes de que va a haber seguridad y de que no se van a presentar hechos violentos el día confío en que todos tengamos la madurez desde los representantes hasta nuestros seguidores y militantes de respetar los resultados que se arrojan de no incurrir en ilícitos y de seguir haciendo vida universitaria porque las elecciones son el viernes y nos medimos el viernes pero el lunes seguimos con esa compañera todo va a haber otra vez en las aulas no puedo generar una enemistad contigo puedo atacar tus ideas pero no te puedo atacar a ti como persona eso me convierte a mi en un criminal perfecto bueno les damos las gracias por venir el día de hoy a este programa en las redes de Efecto Cuyo van a poder ver algunos en los comentarios y luego en la transmisión completa en nuestro canal de youtube y será hasta una próxima emisión del con la luz muchísimas gracias a todos gracias